Hola a todos, bienvenidos a Marcus Films. Hoy estaremos revisando DC Multi Universo Supergirl de la serie de televisión. Aquí enfrente tenemos la caja, tenemos a la actriz que sale en la serie. Y aquí atrás tenemos a Doomsday. Acá al lado la foto de la actriz y una descripción de Supergirl que es la prima de Superman. Gracias por ver el video. Las articulaciones están un poco duras. Esta parte de aquí si la ponemos así no se detiene. La pintura está muy buena, no le falta nada. Ahora tenemos a Supergirl. Casi no se ve como la actriz aquí de la cara. El caballo se ve como que tiene rayitos y atrás tiene café más oscuro. La falta es plástico suave, se mueve. La capa igual. La pintura está muy buena. Aquí se ve como que le faltó un poco la pintura. Pero se ve bien. Las articulaciones de los brazos son suaves, se mueven muy bien. De aquí está un poco duro. Las muñecas se mueven también. La mano no se ve muy bien detallada de los dedos por como tiene el puño cerrado. Aquí lo hubieran hecho como los Marvel Legends que se mueven y se quitan. Aquí está amigos a Supergirl. Esto fue todo por hoy. Esto fue Marcus Films. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!